En la top lane, lo que el Jace va a ir a la calle central Y Koldo jugará finalmente con Gragas Desvelamos un poco las cartas Ani support, Gragas jungla Y como hemos dicho los solonías que se van a repartir Pero es a Camille que va a ir a la top lane Efectivamente debería cambiar ahí el pick Sí, nos dicen que sí, que efectivamente no está actualizado Pero que sí, es a Camille stop Y la Ani va a ir a la posición de support Enfrente van a tener campeones carries sin movilidad Como son Víctor y Afelios Te encierra Camille, llega el Oso, llega Tibbers y te muere Así que cuidado con el conjunto blaugrana Porque podría sumar, si no me equivoco, su sexta victoria consecutiva Qué barbaridad, qué barbaridad Bueno, vamos a vivir este partido Oye, a ver qué es lo que sucede Espero espectáculo ya en la Superliga Desde el partido número uno de la jornada Vamos a disfrutar, mellado, vamos a pasarlo bien A ver qué pueden hacer estos dos equipos Yo quiero sorpresitas Quiero cosas que no nos esperemos Sí, hombre, queremos, como tú bien dices Que no sea un duelo aburrido Que tengamos chicha Que tengamos también mucha acción Y desde luego, mucho show Es lo que pedimos para este primer partido de la jornada Para abrir también un poco apetito Para abrir un poquito boca Algo Porque en este punto de la partida Los support no tienen oro Irse para base tampoco te supone nada Ivo recibiendo aquí un tradeo Simiba que se ponía agresivo Al final Ivo que tenía que retroceder Quemar la poción Los junglas de nuevo Muy participativos en la parte superior del mapa Se van a encontrar en el Tribus Donde Coldo recibe bastante castigo Ares Bluthor El que no le interesa tradearse Tiene que marchar para atrás El árbol Dios santo Papá Noel como le ha puesto Tiro de gancho de Simiba Salta hacia adelante Bluthor se queda Muy muy debilitado Coldo flasea Y saca la primera sangre de dominos Para el equipo de Finetwork hoy Desde luego Lo ha salido bastante bien Y la asistencia que también se va a marchar Para el topleiner de Finetwork hoy El primer dragón del encuentro En este minuto 5.20 segundos Que parece ser Va a ser para el árbol Para Bluthor Porque rota también la bowling Tenemos acción de nuevo arriba Mucho cuidado con Simiba Dios santo lo que pega Le ha pintado la cara Y es que no había baqueado todavía Ivo Sí que lo había hecho Simiba Ya aprovechaba esta ventaja Precisamente para castigarle Porque ya venía con ese brillo Y ya vemos Que se ha notado muchísimo Se ha notado Se ha notado Y de qué manera Primer dragón de la partida Para el conjunto de Heretics Vamos a llegar al minuto 6 De encuentro Todavía quedan un par Para que aparezca ese heraldo de la grieta Que será probablemente Me llamo donde Veamos acción de nuevo Eso lo primero Y lo segundo Luger con la E Va a ser bastante complicado Que le puedas cazar Con algún ancho Está Koldo arriba Última de un Hestek Barrido Hestek Tiro de gancho Bien ahora el combo Por parte del top liner De Finetwork Hoy Ivo que recibe el castigo También de Koldo Pero no va a ser suficiente Para que caiga Eso sí tenía que quemar el destello Y de momento Nos siguen enfocando A la situación en la Budling Donde aquí sí Es muy favorable para Heretics Ahí está Aprovecha lo que está pasando En la top liner En el conjunto de Finetwork Hoy Para empezar este heraldo De la grieta Lurzor que está por la zona Lo sabe Finetwork Hoy Pero es muy complicado Aquí para el jungla De los Heretics Colarse Cuidado No le van a dejar entrar Andando no No le van a dejar entrar A smitar ese heraldo De la grieta no Si me va que se da la vuelta Suairo que también aparece Cuidado aquí Porque vamos a tener Un 3 para 3 Que está prácticamente sentenciado Si voy que lo va a rematar Pero para entonces Finetwork Hoy Se ha quedado el heraldo Vamos a ver cómo Lo aprovecha Mellado Ya te digo El rango del oso Sino que tiene Seat Flash Sí Una herramienta importantísima Con Ani Se te puede plantar en la cara En un segundo Empieza el segundo dragón También de la partida Al conjunto de Finetwork Hoy Aquí vienen los Heretics A la zona Vamos a ver quién se queda El objetivo neutral Es un 4 para 4 Flag el que recoge la linterna Llega Acude junto con sus compañeros Aparecen las raíces de Maokai Zoneando completamente Al conjunto de Finetwork Hoy Marlon Flash Sea Ha sido brutal el gancho Ha cazado a Colo El dragón que ha caído Se lo ha quedado a Blurthor Sea que se queda un golpecito El que sí que ha caído Ha sido Marlon finalmente El propio Sea también Vaca Que va a acabar muriendo Una para Víctor Otra para Felios Esto ha sido brutal Para los Heretics Te quedas el dragón Y te quedas las kills De los campeones Donde las quieren Ahí está Flaket y su aero Que han sumado Vaca ¿Dónde vas? Esto es terrible Esto es terrible Arriba ahí acción también Ivo que está muy muy debilitado Ivo que se puede acabar muriendo Simiba que lo chasea Y lo acaba rematando Y espérate Porque va a ser un 2x1 En la parte superior Del mapa La kill Es para Simiba Doble kill para él Cuidado que aparece en Suero También Blurthor Para tratar de defender Aquí la torreta Que va a recibir El cabezazo del heraldo Es aún así Un 2x3 Lo tienen muy complicado Pimpollas a los arbustos Suero tratando de limpiar El heraldo que golpea Se queda Orocoldo Y la acción Que no va a llegar A base la top lane Pero así un 2x1 Esta vez para Finetwork Hoy Es muy difícil Responder a eso O Víctor también Va a sufrir Muchísimo Hablando de Víctor Por cierto Se va a ir a la parte superior Del mapa Y va a tirar esta torreta Que es nada más Y nada menos Que la primera del partido Más oro para Víctor Tú lo sabes Me ha llegado A mí me gusta mucho Este campeón Esta partida Para Suero Lo tiene todo Es que va volando De hecho mira Fíjate Sat down 150 Y también para Flaquete Simplemente Por cómo está la situación Ahora mismo en el mapa Y encima el segundo heraldo Que también Se lo va a quedar El equipo de los Heretics El primero Se lo hacía Koldo Este segundo que va a ser Para Blufthor Pero mucho cuidado con Ivo Está a punto de transformarse Son cuatro jugadores Del equipo de Finetwork Hoy El stun que va a ser Bueno, tiene gancho Dios santo No se mueve Y la kill que va a ser Para Simivac Que tiene que tirar El teleport A la toplay rápidamente Pero fíjate Si había cuatro jugadores De Finetwork Hoy abajo Hay cuatro de los Heretics En la calle central El heraldo Que no va a golpear Esta torreta Va a golpear La segunda del caril central Y esto puede ser Muchos problemas Porque Luger Lo va a tener bastante complicado Para defender La sentencia de muerte Simplemente para forzar Que se tenga que echar para atrás Aparece también Koldo Por la banda Simivac rotando La linterna Que es bastante buena Sobre Flaket Jugando muy bien Marlon Ahora con la W de 3 Simivac Que tiene que volver a la toplay Pero quiere seguir insistiendo El equipo de los Heretics Porque todo apunta Que va a ser su tercera torreta Ahí está La torre de Tier 2 Que va a caer No puede hacer nada El gancho ha sido una maravilla Koldo que tiene que flasher Gastar el panzado también Hay un pipullo en ese arbusto Se puede morir Koldo Flaket 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 No llega pero Blurthor Lo acaba rematando Se queda muy debilitado A punto ha estado su hero De matarlo Esto ha sido tremendo Para los Heretics Que han cambiado Una kill de Finiturkoy En bot Por dos torres El cuarto Y quedarse un alma infernal Desde luego Es que esto no es nada 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 positivo Para el equipo de Finiturkoy Mientras vamos a averiguar Que ocurre arriba Donde Simivac Ahora le saca un nivel A Ivo Cuidado porque se puede transformar El barrido que este Que era para la oleada No era para el top leader De los Heretics Ha perdido muchísima vida Ivo no quiere forzar nada Tenía todavía destello En la definitiva disponible El dragón que va a caer Y esto que va a ser Punto de alma Tiro de gancho Mientras tanto Que vayamos eliminó Para que gastaba Simivac Ivo que ha perdido La mitad de la vida Sube al nivel 11 Está Vaca también por la espalda Pero lo hace que va a ser Bastante bueno Aprovechaban que Directamente se transformaba En Mininar Y esto que va a ser Otra kill más Porque está Seat También por la zona Vamos a ver Porque va a ser La kill para Vaca Asegura el portugués La acción Enrededor de la top lane Teleport de suiro Ahora para poder defender Todos los helados Y ya estamos viendo Como va a ser Una torreta totalmente gratuita Porque la vende El equipo Finiturkoy No pueden hacer nada Vamos a ver si la tradean Por la calle superior Donde está empujando Vaca en este caso Pero no se atreve Se ha quedado en el arbusto No tiene visión Sobre alguien Y ahora ya sí Cuando se ha mostrado Suiro en la calle central Dice Esto me lo voy a llevar al menos Tradean torre por torre Pero es que Los Heretics Mejado quiere más Quiere la de Tier 2 Llegan las garras De la naturaleza El zoneo que es tremendo Y esto que va a ser torre Porque encima las garras Consigan rutear a dos jugadores Tanto a Coldo Como a Simivac Va a ser kill Perdona Torreta bastante sencilla Para el equipo De los Heretics Dos torretas abajo Quiere sacar Vaca También las dos torretas arriba Pero se está vaqueando Muy rápido Y yo no sé si va a dar tiempo Está llegando la glada Es tremenda también Quiere forzar algo más El equipo de Fidel Durkoy Cuidado con Coldo Porque puede cancelar Algún que otro back Gasar el barril rodante Se lo cortaban a Suiro Que se quedaba completamente vendido Cuidado ahora mismo Con el polaco el barril Explosivo Que no ha sido suficiente El destello Pero Flashear también Simivac Tiene el tiro de gancho Flashear Seath No tenía el stun Que ha hecho Se ha equivocado el austriaco Ahora sí que sí va a ser kill Mete el CC El aquel que va a ser para Annie Primera para el support Define Sigue forzando El equipo de los Heretics En la calle central Quieren la presión Antes de que aparezca El siguiente dragón disponible Mucho cuidado Con una cazada ahora Porque podría ser terrible Para ambos equipos Coldo que tiene que gastar El palazazo para atrás Las garras de naturaleza Que las ha forzado Rutean a dos personas Pero no va a ser suficiente La sentencia de muerte Impacta sobre Seath No se quiere abalanzar nadie Porque tiene todavía La definitiva Y también le son disponibles Bolazo que le quita Bastante tocado Aquí ahora Marlon Se intuye que está Se me iba por la zona Vamos a verla Acaban de ver a Simiba Que tiene que echarse para atrás Sigue jugando con la niebla de guerra Aparece ya El dragón es el cuarto de la partida Puede ser alma Para el equipo de los Heretics Ivo que se transforma en Mininar Mala noticia ahora mismo Para el equipo Vigente campeón de la Superliga Vigente campeón también Del European Masters Coldo que se queda solo en el río Quiere tener visión Pero lo más importante El posicionamiento Alrededor del siguiente dragón Que como decimos Ya está disponible Otro golazo sobre Marlon Que está recibiendo Todo el castigo ahora mismo Empieza el dragón El equipo de Fineud Mucho cuidado Porque se puede seguir aquí la partida Vamos a ver Ojo con Simiba Que está buscando el flanco Y no tiene visión sobre él Podría ser absolutamente clave Ivo que mete el pecho Ivo que intenta acabar Con la vida de Coldo Que está bajando Poco a poco Salta el Meganar Hacia adelante con el flash Lo ha parado en seco Seat No ha sido bueno el Meganar Con el explosivo Ivo muy muy debilitado El dragón Que se lo ha quedado Blurzone Salma Infernal Para los Eretis Simiba con la definitiva Han quedado Flakit Que aguanta Pero no lo suficiente Seat que saca el asesinato El profe Simiba Que ha caído Salta Vaca hacia adelante Sacando otro asesinato más Tiene que correr ahora Los Eretis Ya se ha quedado el dragón Ya han sacado su objetivo Lo que querían Pero cuidado con esto Porque Fineud Hoy permanece con cuatro jugadores Y vamos a ver si quieren forzar el asor De momento mellado Lo están pingueando Y parece que se dirigen Sí, deberían intentar forzarlo Pero es una situación bastante delicada Porque Vaca y Coldo Están muy tocados Así que no sé Si es la mejor idea Suiro sabe Que está precisamente puseando Que está haciendo Vaca Esto es una liga tremenda Sí, sí Vaca está muerto Vaca está muerto Vaca está muerto Vaca está muerto Adiós Y se muere Shat down incluido Para Suiro Que gastaba el teleport Le ha salido bastante bien A pesar de todo Se iba a morir Sí Pero otro Shat down Que reclamaba el equipo De Finedurkoy Y otro Shat down Que por cierto Iba a ser para Ani En el directo Empieza rápidamente el balonazo En el equipo de los Eretics De nuevo Coldo ahora Que tiene que jugarse un 50-50 Vamos a ver Porque Coldo está preparado Por ir a robarlo perfectamente Gragas es buen campeón Para intentar robar Este tipo de objetivos neutrales Tenga las raíces El gancho es perfecto Por parte de Marlon Y ahí está Lo aseguro El equipo de los Eretics Mucho de ello Pero qué bien Lo han hecho los Eretics Para quedarse Este bufo de energía de Kakolat Todo el bufo de energía de Kakolat Por delante Y con un alma infernal Que no está contabilizado Lógicamente No es cuestión de oro Simiba que se va a quedar la torreta Pero vamos a ver a qué precio Porque le están intentando colapsar Simiba que tiene que gastar El tiro de gancho Aunque estaba Coldo También que venía en el apoyo Y le va a costar la vida Coldo, Coldo, Coldo El panzazo para tomar distancia Pero no se debería acabar cayendo Pega mucho ya el rayo de Víctor Coldo que se va a morir Le cede la kill a Flaket Que venía desde base Y decía Hola, aquí estoy yo Se quedaba un asesinato importantísimo Simiba que sobrevive Y mientras tanto Va a que apusea medio Coldo que si lo llega a saber Se da media vuelta Y le dice a Mokai Que le mate Porque esa kill sobre Flaket No le ha sentado Nada, nada bien Al equipo de Finetwork Hoy porque se sigue fedeando Las felios Son solo dos kills Pero no va nada mal en Farming Sobre todo es un campeón Que escala Va a pegar con esta arma infernal Va a ser una barbaridad De las teamfights Los hololíneas que sacan La torreta inhibidor En la botlane Y la siguiente estructura Que también va a caer Así que son seis torretas Ya para el equipo de los T-X Pero es que siguen jugando Basculan ahora Hacia la calle central Donde está el tridente De la botlane Mas el jungla Sacando otra torreta Sería la séptima para ellos Y el vigente campeón De la superliga Que la consigue Vamos a ver que puede hacer Porque veíamos también Como llegaba el apoyo Ahora mismo Coldo Que acaba de reaparecer Pero no va a ser suficiente Dos inhibidores abajo Les resta todavía Un minuto de bufo de energía Vamos a ver Como lo quieren aprovechar Porque Y fíjate como ha dejado Tanto a Coldo como a Vaca Muy debilitados en esta zona Flaket a placer Derribando la torreta Octava para los Heretics Y quieren buscar El triple inhibidor Como caiga ese inhibidor La partida está Ahora sí que sí En un jaque mate A ver La partida está así Ahora vale En un jaque Pero efectivamente Como caiga el inhibidor Jaque mate Para los Heretics Raíces de Maokai Zoneado completamente Finelgur Koi Cuidado con Ivo Que saltaba hacia adelante Está a punto de transformarse Me ganar la torre Que para entonces Ya había caído Tan solo queda el inhibidor Intenta destruirlo Con mucha paciencia Con mucha tranquilidad Destello panzazo Con el explosivo Qué bonito lo ha hecho Coldo Para cazar a Suero Que se ha quedado muy tocado Destello del milaner Y se consigue salvar Saltaba también Y iba hacia adelante Pero le caía Timbers en la cara Y lo han acabado burceando Se agarra la partida Con uñas y dientes Finelgur Koi No quieren bajar los brazos No quieren ceder todavía Otra derrota más Se baquea los Eretics Pero eso sí Mellado El inhibidor ya ha caído Un poquito más tranquilo Mientras llegan ya sus compañeros Cuidado con esto Cuidado con esto Lo necesita Finelgur Koi Sí o sí Suero colado No tienen visión sobre él Llega las raíces de Maokai Aquí se puede liar Suero está en una posición perfecta Laker ¡Solta! Y Víctor que lo burstea Va a ser incluso una doble kill Para el milanero de los Eretics Sin miedo ha cazado Triple kill Para Suero Que sigue pegando Completamente gratis Coldo que no se puede Ni siquiera acercar Al objetivo neutral Y es que Ivo Lo está zoneando Es que Ivo Lo está matando Trataba Vaca de robar El dragón anciano Pero sin éxito Ha sido para los Eretics Y Coldo Que va a caer también mellado Esto es partida Y Víctor Para los Eretics Que vuelven a ser líderes momentáneamente No pueden hacer absolutamente nada Van a cerrar encima con un ace Víctor De nuevo Que coloca el 2 a 0 Los Eretics En el mini clásico De la Superliga GG Y Víctor Para el equipo de Flaquet Y de compañía Que suman ya 11 en esta Superliga 11 de 14 Que se siguen sumando De nuevo A todos los fans Que quieren Seguir remando Para de nuevo Proclamarse campeones De la Superliga Apunta muy bien Este equipo Y la victoria De las 5 estrellas